Pero a mí me enseñaron desde chiquitito que había que ser respetuoso de los mayores. Y hoy que soy mayor, exijo respeto. Le exijo respeto a nuestro próximo invitado. Estoy cansado, aburrido de sus infreferios, de su farsa, de su cinismo. Estoy aburrido de este lagarto que se llama simplemente Murdo. ¿Dónde está la gente de Chile? ¡Bien! ¡Buenas, buenas, gente! ¿Cómo están los explotados, los angullados, los pobres diablos que han sido abusados por las grandes empresas de esta patria? Pero por favor Murdo, ¿qué está diciendo? ¿Qué hace vestido así además? ¡Hola conjunto infinito de años! ¿Antonio? Sí, ¿me quiere decir qué hace vestido así? Soy un superhéroe. ¡Saaaaaah! ¡Súperhéroe! ¡Soy Murdoch Man! ¡Wa, chupu, guá! ¿Viste? Tengo esta musiquita. ¿Sí? La verdad que más que un superhéroe parece una cartera de cuero usted. Mi mamá y mi papá murieron faenados y ahora son carteras. Gracias por recordarlo, viejo cruel. Perdónenme, Murdoch. La verdad que no lo sabía. Cometí un error. Le pido mil disculpas porque con eso no se juega. ¡Pero mentira! ¡Ja, ja, 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 ja! Por favor, Murdoch. Estoy hablando en serio. Mi mamá están contentos en la mejor ciudad de Arica, en un spa, en el desierto, tomando solcito. Por favor, Murdoch. Con eso no juegue. Los padres son sagrados. Usted es un inhumano. ¡Obvio! ¿Sabes por qué? Porque soy un lagarto de hierro. Porque soy escamas y metal. Nada me penetra. Tengo una fuerza increíble y nada me hace daño. Soy Murdoch Man. El superhéroe de usted, por favor. Nada me hace daño. Pedí un crédito en el Banco Estado y me vacunaron con las comisiones y no me importó. ¿Sabes por qué, abuelo? Porque soy Murdoch Man. Pero eso no tiene nada especial. Vacunaron a un montón de gente, no solo usted, pues. Pololeé con la Valerrot y me engañó con toda la selección chilena. Pero no me importó. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque soy Murdoch Man. Perdón, Murdoch, pero tiene que haber sentido algo usted. No, tengo hasta el corazón de hierro, abuelo. Pedí una tarjeta de crédito en Cencosud y me aumentaron los créditos y los intereses y las comisiones. Pero no me importó. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque soy Murdoch. ¿Usted es tan duro, Murdoch? ¿Ah? Chuck Norris. Vale, callán, palabra usted. ¿Quién es Chuck Norris? Estuve cinco años en la Universidad del Mar y ahora tengo que pagar muchos créditos por toda la vida y ahora estoy cesante. Pero no me importó. ¿Por qué? Porque soy Murdoch Man. Qué duro es usted, Murdoch. Murdoch Man. Murdoch Man. Murdoch Man. Murdoch Man. Murdoch Man. Oiga, dejándose de fuego. Yo creo que tiene algo de superhéroe, ¿ah? ¿Sí? Porque detrás o debajo de esa vestimenta usted está lleno de millones. La está cortando con cincel los fines de semana. En los casinos y en los eventos. ¿Te pagan por zapo, abuelo? ¿Querés que le cuente a la gente cuánto porcentaje sacáis en las publicidades y las menciones? Ahí se equivocó el humano. Se equivocó el humano y el libretista porque yo no hago menciones, Murdoch. Pero volvamos a nuestro tema. La verdad que usted es tan duro, que tiene poderes. Sí, tengo un superpoder. Sí, cuénteme, a ver. Murdoch Man, acérquese. Tengo el aliento bajo cero, mirá. ¡Ah! Viste, te quedó el pelo lleno de nieve. No, lo que me quedó fue un dolor de cabeza por el olor que tiene el morzón de amor que hoy día. ¿Y vos? ¿Te has pasado el tutufo? ¿Te has pasado aplos de pique, vos? Por favor, Murdoch, ¿por qué no me cuenta de los superpoderes que tiene? Oiga, ¿no tuvieron tiempo para sacar la escenografía del otro sketch? No, señor. Estamos en vivo y en directo. ¿Tengo otro poder, abuelo? Sí, dígame. Tengo rayos X. ¡Ah, rayos X! Eso no le creo. Eso sí que no le creo. Puedo ver más allá de lo evidente. Es más, puedo ver detrás de cualquier cosa. Voy a hacer un escaneo ahora. Hola, mira, mira. Abuelo, ¿se te cayeron las tetas? Abuelo, la celuditis te está haciendo un pedazo. Abuelo. Jale, abuelo, ¿eh? No, no, no. Su vista no es rayos X. No, no, no. Oiga. Sí. Tengo otro poder. Dígame. Uno que usted ni cacha. ¿Cuál? Puedo volar. ¿Volar? Sí, pero antes voy a hacer un sondeo con mis rayos X. Afuera de este estudio. ¿Quieren saberlo? ¿Quieren ver lo que veo? ¡Sí! Con mi capacidad de rayos X puedo ver lo que los chilenos no ven. Por ejemplo, de que el profeta de Peñalolén es un chanta. Puedo ver de que Parivet no es un iluminado, es un alcornoque. Y puedo ver de que Bachelet no es del pueblo y tampoco la salvadora de Chile. Es una más del montón. Y puedo ver... ¡Oh! Lo veo. Veo que el negro Piñera no es un vago. Es el vago hermano del presidente. Por favor, Murdoch. La verdad que no ha demostrado que tiene ningún poder hasta ahora. No le creo nada de los superpoderes. ¿En serio? ¿Sí? Sí, tengo un superpoder. Soy superrico. Y puedo hacer... Mire, mire. Soy elástico. Tengo que hacer lo que puedo hacer. Mirá. Mirá, papá. No, no, no. Ok. Ok. Soy una bolita. Eso es una habilidad. No, eso es una habilidad. No es un superpoder. Mire. No. Un autochipo. Eso es hiperlaxo. No. Córtela. ¿Qué? Córtela. Definitivamente no le creo nada a esto de los superpoderes. Usted... A ver, ¿puede volar? Obvio, porque con el auspicio del cebolla. Definitivamente usted no tiene ninguna posibilidad. La mea vulga. Señoras y señores, aquí no hay ningún superhéroe. Ninguno. Ninguno. Ok, ok. Es verdad, el abuelo tiene razón. Soy un charlatán. No tengo ningún poder. Yo no soy ningún héroe. ¿Sabe quiénes son los héroes? ¿Quiénes? Las mamás solteras que tienen que salir adelante solas en este país. ¿Sabes quiénes son héroes? Los viejitos que van al hospital para que los atiendan como el forro. ¿Sabes quiénes son héroes? Los chilenos que se tienen que levantar a las 5 de la mañana para pescar un transantiago. ¿Sabes quiénes son héroes? Los que inventaron el colalé. ¿Sabes quiénes son héroes? Los pobres cabros que tienen que sobrevivir con el sueldo mínimo. ¿Y sabes quiénes son héroes? Los bomberos de Chile. Bien, Muldo. En eso estamos de acuerdo. Esos son héroes. Y no le pagan ni uno a los bomberos. Esos son héroes. Es verdad. Y ahora me retiro. ¿Sí? ¿Va a ir a luchar por la libertad? No. ¿Va a ir a luchar por la justicia social? No, señor. Me voy porque estoy que me cago. ¡Adiós! Un aplauso, despedimos a Muldo. ¡A todo el mundo! ¡Chao, Muldo! ¡Amigo mío, que le vaya muy bien! ¡No se nos vemos de nuevo, Antonio! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Ale! ¡Chao, público! ¡Recuerde! ¡Hazme a reír lunes y martes! ¡Está a las diez y media de la noche! ¡Soy la jugada! ¡Okay! ¡Ale! ¡Ale!